Con ocasión de la celebración del aniversario número 96 del municipio y de los 100 años de la industria del petróleo, hubo la reapertura del Museo del Petróleo. El gerente del proyecto La Cine Infanta se ha referido a este hecho. Estamos terminando la reapertura del Museo del Petróleo. Para mí es de gran satisfacción ser lo que dijeron algunas de las canciones que oímos hoy. Somos de la generación centenario. Yo un poquito antes que ellos, pero bueno, lo que yo les quiero hoy es invitarme en este momento para que vengan al Museo del Petróleo, conozcámoslo, disfrutámoslo, traigamos nuestros hijos, traigamos nuestra familia. Recuerden que es un patrimonio de todo el centro. Personalidades que han asistido al acto inaugural destacaron la importancia del mismo. Para que asistan al Museo del Petróleo a la celebración de los 100 años de Cometrol. Están todos cordialmente invitados porque les ofrecemos artesanía, productos grandes y dulces. Están todos cordialmente invitados. El Cometrol ha invitado a la comunidad en general a visitar el museo. Yo pienso que es una manera de podernos proyectar hacia afuera. Siendo del centro, podemos ser más universales y exportarnos. Estaba hablando con unos de Cotelco y ellos están muy interesados en promover la industria limpia, el turismo. Los invito, yo esto me siento feliz. Fueron 100 años que nos tocó esperar y serán 100 años que tendremos más de días. Ecopetrol ha invitado a la comunidad en general a visitar el museo en esta especial fecha de aniversario, siendo la entrada libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!